1'85, camiseta número 21, ingresó ahora en la lista, ya se retiró de la cancha el número 8, Tiquiño. ¡Atención, Verón! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Estudiantes de la Plata, Luis Obrón! Señoras y señores, como siempre, Verón, a los 18-0 estudiantes, lo podrán marcar, lo podrán tapar, pero cuánta calidad hay en este jugador. Tremendo, Verón, en un encuentro dificilísimo, de otra pelota quieta, se duermen los jugadores de Botafogo, lo dejaron venir, un balazo impresionante. Lo había intentado con pelota quieta dos veces, la gente enloquece, porque es el gran ídolo de la hinchada de Estudiantes. Benítez, Verón, levantó la cabeza, Amarilla dice, ¡Juegue! ¡Juegue! Botafogo no juega, ¡Mira! Golazo de Verón, 2-0, en el peor momento, en un ratito, Estudiantes acaricia la clasificación.